¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hacia dónde va? La verdad es que va a Mejor Cerveza. Es un festival dedicado a la cerveza. Sí, cierto, tenemos cuatro escenarios, pero los escenarios no tienen grupos grandotes. O sea, es la cerveza el main event. Entonces, siempre nos estamos enfocando en ver cómo le hacemos para tener más cheve, mejor cheve. Por eso hay un congreso también para educar a toda la gente que nos dedicamos a esto, porque no hay educación formal en México. Entonces, el compromiso principal de la Ensenada Beer Fest es traer muy buenas cervezas a Baja California. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!